¿Qué es el poder nacional? Pues nosotros hemos adoptado uno y otro modelo en distintas épocas. Según, en mi opinión ya, las necesidades históricas del momento son las que determinan el proceso y la clase de organización que se necesita. Colombia, ya eso sí es una opinión muy particular, por sus características, sobre todo geográficas, es un poco más proclive a que haya organizaciones regionales que puedan autosatisfacerse con la ayuda de la nación y no buscar desde el centro a los territorios, pues porque los territorios no tienen suficientes comunicaciones a veces para poder ni siquiera que lleguen esos recursos.